Ya no saben que cocinar en esta semana santa, acompáñenme a cocinar estas deliciosas sardinas a la mexicana, fácil, sencillo, muy económico y rendidor. Voy a empezar por poner un poquito de aceite en un sartén. Pongo a freír cebolla picada hasta que se sofría un poco. También pongo un poco de chiles jalapeños picaditos, recuerden es al gusto. También le pongo jitomate picado y un ajo picadito. Tengo caldo de camarón en polvo y un poco de sal para sazonar, pongan el que más les guste. En lo personal a mí no me gusta que tenga los huesitos del pescado así que se los quité. Para dar un poco más de sabor yo le puse chiles en vinagre picados y también es el momento de poner el pescado. Y pues de esta manera tan deliciosa es como me quedo esta sardina a la mexicana, les invito a suscribirse.